Hola muy buenas amigos de youtube, yo soy Max de Mecho Inteligente y hoy estamos en un nuevo video más En el día 3 de lo que sería el reto de 500.000 pesos a lo que se llegue, ganancias o pérdidas No hay un objetivo claro, más que todo es mostrar si se puede ganar o perder en el trading o así en las inversiones No me gusta llamarlo trading, aunque sería porque se inversiona a corto plazo más que todo un mes nomás Así que ya hicimos otros dos videos, vayan a verlos en los anteriores videos En el primer día se me equivoco perdimos 1000 pesos, anteriormente habíamos ganado 800 o estuvimos para par Y ahora vamos a verlos, que posiblemente si haya hoy una pérdida por lo que estoy viendo Primero que todo les quiero mostrar por acá, por el borde que yo uso, que no es promoción ni nada de eso Que es Bull Market, que seguimos teniendo las inversiones, seguimos teniendo las acciones que fuimos comprando Las últimas que compré fueron la de este reto, así que les muestro por acá La historia que tenemos, Celulosa, Semi, que se inspiró, NVIDIA, S&P 500, Tesla, Microsoft, Meta, Google, Apple, etc Así que bueno, ahora vamos a ir a lo que es el Excel, si quieres después luego se los comparto para que los puedan abrir, etc O así es un cuadro de Excel si quieres hago un video de cómo hacerlo En este cuadro vamos a mostrar las acciones que tenemos, que es Apple, que compramos el 4 de Julio Todas las compramos el 4 de Julio, una solamente que es Celulosa Argentina, compramos el 5 Y luego tenemos Microsoft, Celulosa, como dije, Alpha, que es Google Luego tenemos Tesla, y finalmente encontramos NVIDIA Mayormente nuestras acciones van de los que serían los 5 CD-Arts, ejemplo como Apple Pasamos a los 10 con Google, 20 con Celulosa Argentina, 5, 5 y 15 con NVIDIA Los precios están acá, al precio que los compramos, que como ven yo estoy seleccionando 15.810, 4.590, 1.692, estamos grabando, perfecto, sí Luego tenemos 22.200, 22.284, perdón, sí, 22.840 Luego tenemos 7.600 Me tomé el trabajo para hacer un video muy todo más corto y no hacerlo muy largo Lo que sería exactamente buscar las acciones Así que bueno, de una vamos a ir luego multiplicando Si ven que agacho a la cabeza o algo, ya lo he dicho en los últimos videos Es por el tema de sacarlas para poder ver bien la altura De temas que tengo en la cama enfrente Vamos con una y agarramos y ponemos 15.000, vamos a buscar la calculadora 15.780 por lo que sería 5 CDRs Igual 78.900 pesos Como vemos acá hemos perdido aproximadamente unos 150 pesos En lo que fue este día Luego encontramos lo que sería Eso fue Apple Lo vamos ahora con lo que es Alphabet Vamos a Alphabet Vamos por acá Vamos por el tema de acá Estoy esperando a que cargue un poquito la acción Ven que hubo una bajada de 4.518 Y 8 por algo que sería X por 10 45.180 Y acá teníamos 45.900 Acá hubo una bajada de aproximadamente unos 820 pesos si no me equivoco Ustedes me pueden corregir tranquilamente en los comentarios Finalmente luego vamos a Albano Finalmente Si no vamos a Celulosa De 1.000 ¿Por qué siempre cierro la reguladora esa costumbre que tengo? De 1.646 Por Esto estamos haciendo puramente en vivo El último día había subido bastante El último mes subió muchísimo Como vemos 1.646 Por lo que era 20 si no me equivoco Si por 20 Tenemos que son 32.920 32.920 Y a su hora había salido 33.840 Así que tenemos otra pérdida Vamos a hacer la pérdida a ver cuánto fue la diferencia Bueno 33.840 De 900 pesos A precisamente fuera pérdida Ya íbamos con otros Ya aproximadamente tenemos acumulado unos 2.000 pesos de pérdidas En este día Luego vamos con lo que sería Microsoft Vamos con Microsoft Lo tenemos acá Bien, perfecto Ya lo tenemos en pesos 21.580 Por lo que sería las 10 El micrograma era de Microsoft No, por Microsoft era 5 Perfecto Por 5 Y nos da 215.580 Y nos había salido Perdón ¿Por qué? Ah, puse por diva Perdón 21.558 Era? Acá tenemos 21.558 Perfecto Por 5 Me da 107.790 Y eso tiene Ahí tenemos Hacemos la diferencia Menos 1 a 1 Así 32.210 Ahí tenemos 3.207 Tenemos unos 5.000 pesos De pérdidas Presidencialmente En un día Y luego finalmente Vamos con Bueno, no finalmente Pero disculpen Con Tesla Que tenemos Lo que sería 23.446 Por Las 5 opciones Gras de Tesla No recuerdo mal También 5 Perfecto Por 5 Que nos da Unos 117.230 Que son Nuestro Ahí estamos Hacemos la resta Entonces Tesla Ganamos Si me equivoco 113.20 200 Ahí estamos Ganamos 3.000 pesos Así que tenemos Ahora solamente 2.000 negativos Prox Y finalmente Vamos con NVIDIA NVIDIA Que también aumentó Un 0.86 No es muchísimo Tesla ¿Cuánto aumentó? Un 0.36 Pero bueno Teníamos bastante En lo que sería Capital Que es 7.407 422 Por lo que sería 15 Por 15 Me da 11.330 Menos 11.430 Ahí estamos Apa ¿Por qué tanto? Vale Para 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 11.400 Menos Los 11.000 Vamos a chequear La vuelta acá 11.730 Era esto Vamos a hacer esto 7 por Bien Vamos a hacer La vuelta acá 7.422 Por lo que sería 15 Si me equivoco Era Vamos a volver 11.330 Menos 11.330 Me da Una pérdida De velocidad De 2.500 Pesos Así que finalmente Perdí unos 5.000 Pesos Acumulado En este día Las pérdidas Anteriores Varía de eso También Así que bueno Igualmente Podemos hacer que ganemos Perdemos Como vimos que las acciones fluctúan Hoy por ahí estamos en negativa Vamos a De paso Hago un video corto Expeccionando Otras acciones Que tenemos Volvemos acá A nuestro panel Vamos a chequear Lo que sería Meta Que no compramos Meta Si me equivoco Meta no teníamos nada No, bien Meta no tenemos Así que vamos a chequear por acá Lo que sería De acciones de Meta Ahí estamos En la cámara Porque estoy moviendo el teclado Vamos acá Meta Resumen No estamos cargando Ahí con Meta Esperemos que cargue un poquito más 30.610 Meta también bajó Un 2.6% Bastante Estas bajas Vamos a verlas Para Vamos a chequear algo Porque igualmente El dólar bajó Pero Aumentó de vuelta Así que Vamos a ver Sí Bajó también en dólares Perfecto Bueno Está negativo Pero bueno Vamos a chumear Ahora de los bancos Quiero ver algo de bancos Así que vamos a ver Banco Galicia Galicia Grupo financiero Galicia Perfecto Vamos a verlo acá En plata nuestra Lo tenemos En lo que sería También bajó Un 0.10% El último día Seguió un 0.01 No subió muchísimo Último mes Estaba en baja En el Banco Galicia Como vemos Pero bueno Último 6 meses Subió un 11% Perdón Un 100% Un 100% Vamos con Santander Vamos con Santander Perfecto Santander es español Y estuvo Bueno No estuvo mal El último mes Último 5 días Último más perdió Último 6 meses Un 14% No más Vamos a chequear Autopista del Sol Esta es una acción Que le he pasado Yo tenía mucha ganas De comprarla Y me dormí Comprándola Autopista Autopista Del Sol Si me voy a escribir así Perfecto Vemos acá Y ya terminamos Casi con esto Que tenemos Que altamos Subió últimos 3 días Bueno Vemos que subió bastante Aunque no le ganan En la inflación argentina En los últimos 6 meses Tampoco le ganó En los últimos 5 años Le ganó también Por bastante Capex Es una acción Que yo estuve También contrarrando Me gustaba Pero no recuerdo Ahora cómo está Si está negativa o positiva Perdón Lo busqué mal Capex Me olvidé poner el resumen Ahí estamos Bueno Ahí estamos El Capex subió bastante Así que podremos Hacer luego Más adelante Si quieren En el próximo día Del día 5 A un cambio Vender a unos CDRs Decimos que no lo levantan Comprar acciones argentinas Si nos arriesgamos Y hacer un cambio De cartera Y no mucho más Pruebo ahora Con Agrometal A ver cómo está Agrometal Agrometal Hay algunas otras acciones argentinas Que se pueden comprar Y que suben muchísimo Pero el problema Es que se necesitan Bastante capital Y no quiero arreglar Tanto de escenas argentinas Hoy por hoy O por ahora Por lo menos En el reto 5 11 Ahí estamos Subió bastante Agrometal Así que podemos ya Prepararnos para comprar Y no muchos más Así que bueno gente Hasta acá ya del video Suscríbete, dale y compartí Si quieren más videos como estos En el próximo día El día 4 Así que adiós